¡Suscríbete al canal! Tienen unas más pequeñas para menos colores, tienen unas más grandes para más colores A mí me pareció que esta estaba perfecta, esta es para 220 colores Y es como un tipo belicito, esta tiene su agarradera Tienen de diferentes modelos también, tienen de koalas, tenían de corazones Me parece que tenían una como de nieves, una nada más con diseños Yo escogí esta porque es de lucha libre y me encantó Yo de pequeña me gustaba mucho ir a México, yo toda la vida he vivido acá en Estados Unidos Pero iba mucho a México, visitaba mucho México Y me encantaba ir a la lucha libre los domingos Entonces pues por eso vi esta y dije tengo que tener esa Aparte me gustó mucho porque, vean los dibujos, si alcanzan a ver, son como si estuvieran dibujados Entonces se me hizo un detalle súper padre que pareciera como que los pintó alguien con marcador Entonces dije pues es un case para colores y pareciera como que lo colorearon con colores Entonces esta perfecta y aparte es de lucha libre, todo estaba perfecto Entonces escogí esta pero si tienen muchos diseños diferentes Y es una de mis compras favoritas que he hecho De hecho esta me parece que la compré el año pasado, hace algunos meses No recuerdo cuándo fue pero si se fue, fue en el 2019 que la compré Y está en perfectas condiciones, no le ha pasado absolutamente nada, me salió muy buena Y bueno esta trae varios compartimentos Trae un compartimento acá enfrente para poner este papel eso Uno más también así porque no Pero en realidad yo no pongo nada, me gusta verla así plana, se ve más bonita Eso, y acá en la parte de atrás también Trae este como un zipper y también para poner este cosas Que tampoco no traigo nada, aunque ahora viéndolo Creo que voy a poner aquí mis páginas de los swatches Creo que estarían padres aquí porque si quiero ver un color Nada más la saco y pues quedaría plano Es que no me gusta que se vea así como boludo Por eso no he puesto nada acá tampoco Pero si traigo un zipper ahí atrás Y bueno esta trae doble zipper O sea que puedes abrirla así o puedes poner los cipres acá en medio Y bueno vamos a abrirla y vamos a ver que tengo aquí Y bueno esta abre así Vean Esta, en esta parte Bueno trae como estas como liguitas y le caben hasta tres colores En las de la orilla le caben cuatro Aquí de hecho le cabe uno más Como verán acá trae cuatro Pero si, estas casi la mayoría son de tres Y luego la última normalmente es de cuatro Acá traigo cuatro colores, acá traigo tres colores Le falta, pero todavía tiene espacio para uno más Pero si, este Aquí tengo todos los que vienen siendo mis colores de Prismacolor Todos los de esta marca son los que traigo en esta parte Y los tengo por, por O por acuro Sí, entonces les digo todos Aquí por ejemplo tengo todos mis verdes, mis azules Aquí tengo como por ejemplo los grises Dorado, no dorado, plateado vaya Aquí tengo este como colores más como rojos, naranjas Acá tengo mis rosas Y luego acá tengo igual empiezo otra vez Estos están moldeados también Este debe de estar aquí Y este aquí Ahí está Este, sí, aquí tengo mis grises, mi blanco Aquí tengo ya lo que vienen siendo como los Los colores amarillos Tengo este, es color mango Por eso lo tengo acá Porque se me hace más como un amarillo en vez de naranja Por eso lo tengo acá Y bueno, así tengo, así sucesivamente los tengo todos Luego aquí tengo todos mis colores de crayola neones Si recordarán y quieren ver swatches En la cajita de información trataré de dejar los links Pero vean, estos son los Extreme Colors Y estos vienen siendo los colores neones Y luego tengo acá los metálicos Que vienen siendo estos Y estos son puros colores metálicos También de crayola Entonces bueno, aquí como les digo Están todos mis Christmas Y luego aquí empiezan los de crayola Y aquí tengo los metálicos Los metálicos y los neones Y luego acá, si vamos acá Están todos los crayola Y ya estos los tengo Este no es de aquí tampoco Este es de acá Ese es el que faltaba ahí Porque aquí empiezan los azules Ok Lo vi luego, luego dije Ese no va ahí Ok, esto sí, acá les digo Ya acá están todos los Este, los de marca crayola Acá tengo todos los de marca crayola Igual, los tengo así por colores Porque se me hace más fácil Agarrarlos y usarlos Entonces como les digo Tengo Prismas Y aquí Prismas Y luego desde aquí Donde ya termino Con todos los de una marca Empiezo con otra marca Y bueno, aquí tengo Por ejemplo Los neones Tengo mis metálicos Y aquí empiezan los que son Los colores este Normales Y todos son crayola también Y simplemente los tengo Igual que esos Por colores Entonces tengo todos los verdes Azules, morados y así Todos este van por Por color Que este blanco No sé por qué ando haciendo acá Pero bueno, ahí vamos a dejarlo Y si vamos a la siguiente página Acá tengo Estos que vienen siendo Los Sharpies Mis marcadores Sharpies Los tengo en otro case Que no sé si habrán visto Este video O pronto lo estarán viendo Mi colección de marcadores Y nada más que en este Tengo estos Porque estos no son Marcadores Marcadores Esos más bien Son como plumas delgadas Son como plumitas delgadas Entonces por eso Es que tengo estos aquí Y este set Lo tengo aquí por eso Porque estos los uso Como para detalles Como si necesito pitar Algo muy muy pequeño Puedo utilizar estos Como si fueran Marcador Porque son súper delgaditos Entonces por eso Tengo estos sets aquí Y igual los tengo Por colores Tengo así como que Los moraditos Los verdes Los azules Dice así Y luego acá Este Los más oscuros Y en esta área Tengo estos Que vienen siendo Los crayolas De brillo Ay me pegué a la cámara Pero si Estos son los crayolas Todos los Del set de brillo Que también tengo En la cajita de información Dejaré los swatches De estos De estos no tengo swatches Déjenme saber Si quieren que haga swatches Pero tengo swatches Nada más de estos Este Pero si en la cajita de información Encontraré en eso Y estos Estos otros Son los Jelly Roll Pens Que estos Los uso para pintar Y por eso Los traigo aquí También porque son Como tipo pluma Y vean Son este De esta marca Y este set Es el set Metálico Estos son todos Así como con brillitos Y tengo Este Que es un sharpie negro Y no sé por qué Está acá No debería de estar acá Pero bueno Yo creo que lo podemos poner Así Para que por lo menos Quede en la orilla Sí Ay Ahora no lo puedo meter Pego los guantes Y no puedo Ahí está Pero sí Bueno Este en realidad Debe estar acá Pero yo creo que lo hice Porque no cabía En estos En este espacio Ya no me cabía Entonces mejor lo puse acá en la orilla Pero sí Ese es uno negro De estos Y bueno Les digo Aquí tengo todos Mis plumas de gel Estas dos también Son plumas de gel Pero estas son De otra marca Estas son de la marca Que dice aquí Marca Shello Ahí está Marca Shello Y de estos Nada más tengo dos Que eso me salió En una bolsita De De esas que abro De manualidades Y bueno Pues como nada más Son dos ahí Las puse Porque son De estas mismas Nada más Que de otra marca Puse esas Y luego acá En esta área Y esta debe de estar acá Luego las uso Y no las pongo Donde van Y luego yo solo me desespero Ahí está Estas son Son tres No dos Sí Estas tres son De las mismas Y por eso las tengo aquí Y luego acá Ya tengo lo que son Los marcadores Estos Y estos son Marcadores metálicos Y son de la marca De American Crafts Y estos son así Son marcadores Entonces bueno Estos los tengo aquí Sobre esta página Tengo así como que Marcadores Y plumas de gel Y luego acá Tengo Viva Y estos los empecé Al revés Estos deberían de estar acá Y estos acá Pero bueno Los empecé al revés Estos de acá Seguimos para acá Entonces vamos a empezar Por ese lado Y estos vienen siendo Mis lápices De Fabric Castile Watercolors So estos son Colores de agua Estos son como Pinturas de agua Estos pintas Y luego con agua Este Haces como una Como si fuera pintura Entonces tengo de estos Tengo de estos Este Vean Son watercolors Y tengo estos otros Estos Que también son watercolors Pero estos ya son De otra marca Estos ni siquiera sé Que marcas son Porque estos los encontré Así solos Y no sé que marcas son Pero bueno De estos tengo Seis nada más Tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Entonces tengo De Fabric Castile De esta marca De Fabric Castile Tengo estos Todos estos de acá Y luego de esta marca Tengo estos Y también son Pero son lo mismo Básicamente son lo mismo Esto y estos Y la más diferente marca Y luego acá empiezo Con los colores Estos de Vivid Si Vivid Estos son de Estos los encontré En Walmart Y se encontré Este set Y me gustan Salen buenos Si se los recomiendo Son un poquito más gruesos Que lo que vienen siendo Estos Vean Ya saqué uno Y luego no voy a saber Donde va Pero vean Son un poquitito Más gruesos Estos Que estos Y salen muy buenos Y salen muy buenos Entonces si Si se los recomiendo Por si Vienen a ver Y va aquí Ahí está Pero si Esta marca De Sebo Es buena Yo la verdad No son carísimos De hecho Compré el set Me parece como De 60 Por creo que 11 dólares Algo así Y me salieron Muy buenos Si si los he usado Como verán Si los he usado Muchísimo Entonces bueno Son todos estos Y luego acá Tengo todos estos Y los Igual los tengo Por colores Así como que los azules Los verdes Los morados Luego los rosas Y así Entonces Y acá arriba Tengo pues ya Los negros Grises Cafés Dorados Todos esos Pero si De aquí Eso lo hice al revés Normalmente hubiera hecho Esos acá Y luego estos Se hubiera seguido para acá Pero bueno Lo hice al revés Pero si Entonces Y esa es la última página Como les digo Acá trae una área De zipper Pero No traigo nada ahorita ahí Pero si Estos son Entonces si Este es mi Estucha Y bueno Este es mi case Y este Si está un poquito grande Yo sé A lo mejor No es así como que Algo que les servía A todos por el tamaño Hay unos más pequeños Hay unos que están Como en la mitad de esto Y nada más es así Pero obviamente Trae para menos colores Pero a mí me sirve este Porque tengo Pues muchos colores Y todos los utilizo Entonces este Me gusta traer De diferentes marcas Porque obviamente Trae diferentes colores Diferentes tonos Aparte yo Este lo traigo En mi mochila Lo echo Dentro de mi mochila Junto con mis libros De colorear O mi libro También de De journal Para dibujar Libro de dibujar Y me cabe perfectamente Entonces pues a mí Me ha servido muchísimo Entonces realmente No lo cargo No sé si Este usándolo Así mucho Se rompería La verdad no sé Porque yo realmente No lo cargo de aquí A menos que lo vaya a sacar Pero me ha servido Me ha servido muchísimo Así que pues sí Sí me encanta Mi case Este Y les digo Si venden unos más pequeños Unos más grandes Pero a mí Este de 220 colores Me sirvió muchísimo Estuvo perfecto Para los colores Que tengo Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Bye mis hermosos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!